...que estamos en una segunda ola del coronavirus, pues eso es un paso importante, ¿no? Porque eso le da un mensaje muy potente a todas esas personas que de alguna manera se habían relajado, ¿no? Porque ya veían que se reactivaban los negocios, se anuncia la llegada de la vacuna, pues decían, bueno, entonces aquí ya no está pasando nada, puedo volver a hacer mi vida normal. Pero no, señores, la cosa se está poniendo peor, sobre todo porque ya lo han escuchado, no hay camas UCI. Ahora, ¿qué viene a continuación? Porque el gobierno admite que estamos en una segunda ola, pero ¿cuál debería ser la estrategia ahora para enfrentar esta segunda ola mientras todavía no llegan las vacunas? Nos conectamos con Óscar Ugarte, el exministro de Salud, a quien tenemos el gusto de dar la bienvenida el día de hoy. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Con el anuncio que ha hecho la ministra Pilar Mazzetti, ¿qué tendría que venir a continuación? Admitimos que estamos en una segunda ola, pero ¿significaría que tendríamos que pasar nuevamente a un segundo confinamiento o ya no? Bueno, se ha, digamos, admitido lo evidente, ¿no? Esto que se dijo que es un repunte, no es una segunda ola, era obviamente el inicio de la segunda ola y ahora está bien que, digamos, que se reconozca esta situación. Esto nos plantea la necesidad de tomar diversas medidas, ¿no? Efectivamente, una de las medidas es de contención en lo que se refiere a la posibilidad de concentración de la gente, garantizar el mayor distanciamiento social, etcétera. Y hay la tentación, digamos, de cuarentena generalizada como respuesta inmediata. Yo diría que eso no es conveniente, no solo por las razones económicas que se han hablado, sino porque resulta inaplicable. Ya pasó la primera vez, la cuarentena absoluta que se acordó en su momento, ¿qué cosa es lo que condicionó o lo que obligó a que ese más del 70% de la población que trabaja en el día a día porque tiene empleo informal, al cerrarse de todas las posibilidades, migró de Lima? Ese fenómeno que todos vimos de decenas de miles de personas viajando a pie porque no había ni transporte interurbano, digamos, hay a Cuchahuacabelica, a Piura, a Azur, etcétera, etcétera. Eso es porque las condiciones socioeconómicas no permiten un cierre tan absoluto como puede darse en otros países desarrollados con economías más formales, etcétera. Entonces, aquí lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es combinar cuarentenas focalizadas, localizadas, porque si bien hay un promedio nacional que nos indica un repunte, en realidad eso está señalando que en determinadas regiones se está produciendo la segunda ola y eso jala, digamos, el promedio nacional. Entonces, se puede actuar sobre determinadas regiones y es fácil identificarlo por la cantidad de casos que se vienen produciendo, pero a la vez hay que desarrollar mayor capacidad de oferta. Ahora, es claro que las camas UCI hoy ya están saturadas, pero tengamos presente, mire, el primer ministro Martos, en su discurso de investidura el 11 de agosto, dijo que se tenía 1.600 camas UCI y que se iba a incrementar a 3.000, pero ahora los informes oficiales nos hablan de que tenemos 1.400 y tantas, 1.500, es decir, no se creció desde agosto hasta la fecha, sino que al contrario se redujo. Doctor. Bueno, lo que hay que hacer es, en forma urgente, dos cosas desde la capacidad de respuesta del sistema de salud. Uno, fortalecer el primer nivel de atención. Fue un error, todos hemos reconocido que la vez pasada se cierre la atención al primer nivel, porque eso permite diagnosticar rápidamente y también evitar otro error que hicimos que fue al que se diagnosticó positivo, se lo mandaba en cuarentena a su casa. Bueno, esa fue la mejor forma de que todos se contagien en la casa, ¿no es cierto? Y lo que luego se desarrolló y es una buena alternativa, es centros de atención temporal, a donde se aísla a las personas por 15 días, pasa el cuadro que por lo general debe y se reintegra a su casa. Doctor. Creo que eso hay que seguir desarrollando y lo que hemos visto es que se empezaron a cerrar, por razones presupuestales, estos centros. Es un error, hay que ampliarlos. O sea, hay que volver a las villas panamericanas, ¿no? Hay que, digamos, cambiar el mensaje. Una consulta, ¿por qué el mensaje se ha relajado? ¿Por qué el ciudadano, luego de vivir una pandemia, una primera ola, y teniendo una segunda ola con todo abierto, no termina de calar la responsabilidad personal del distanciamiento, de la máscara? ¿Se debe reimpulsar? ¿Usted cree que se debe, digamos, volver a lanzar una campaña o cambiamos el mensaje? ¿Cuál sería? ¿Qué debemos hacer? Porque, digamos, el mensaje inicial ya se agotó. ¿Se deben hacer nuevas campañas? Yo creo que sí. Yo creo que es fundamental. La comunicación, la información es fundamental y eso no debe reducirse. Al contrario, hay que explicar adecuadamente, con las cifras en la mano, este riesgo de contagio mayor, porque la sensación de que ya se pasó fue producida porque, efectivamente, fue la primera ola y luego se redujo, ¿no es cierto? Pero las condiciones para la segunda ola estaban presentes, es decir, estaba el virus circulando en todo el país y teníamos, por lo menos, un 60% de la población sin protección natural producto de la primera ola. O sea, estamos hablando de 18 millones de personas que se pueden infectar fácilmente. Eso tiene que ser consciente en la cabeza de las personas para que puedan aplicar las medidas de contención fundamentales porque lo principal es el compromiso de las personas individual, de las familias y de la comunidad, los centros de trabajo, etc. Pero eso no es suficiente si no se fortalece el sistema de salud y creo que estamos a tiempo de hacer esfuerzos muy grandes. Uno, fortalecer el primer nivel de atención y eso es fundamentalmente recursos humanos. Entre mayo y, perdón, sí, entre marzo que empezó la pandemia y en noviembre se contrataron cuarenta y tantas mil personas, o sea, profesionales, técnicos de la salud, pero esos contratos están terminando y se los está dejando libres. Doctor, eso te está mencionando usted. Cuando debería mantenerse y mandarlos al primer nivel de atención para hacer el diagnóstico y orientar a las personas al aislamiento temporal, así como fortalecer las unidades de cuidados intensivos. Doctor, eso que ha mencionado usted es muy importante porque cuando se hablaba de la falta de camas UCI, por ejemplo, lo que también se mencionaba es que faltaban especialistas, porque la cama por sí sola no va a funcionar si no había al costado un enfermero, una enfermera, un intensivista, alguien que esté pendiente de ese paciente. Así es, eso es fundamental, y por eso yo recuerdo el discurso del Premier Martos en agosto, porque justamente señalaba eso, que se tenían en ese momento 1.600 camas y una cantidad de recursos humanos determinada, pero se planteó como meta 3.000, y era una buena meta, pero no se ha seguido ampliando, y eso habrá que explicar por qué, incluso como digo, ahora se está hablando que tenemos 1.400, 1.500 cámaras, se ha retrocedido, no se ha ampliado, y el tema de los recursos humanos es fundamental, y efectivamente había el tiempo para una capacitación de urgencia a médicos de otras especialidades, pero que podrían cumplir funciones en las atenciones UCI. Además, no todo debe pensarse, tiene que ser en la unidad de cuidados intensivos. Un gran contingente para evitar que llegue a la situación UCI puede ser con estos sistemas de oxigenación de alto flujo, que no requiere camas UCI, pero sí requiere camas hospitalarias, y es más fácil de manejar por otros especialistas que no sean intensivistas. Entonces, ahí hay, los propios técnicos han propuesto estas alternativas, que yo creo que hay que aplicar de inmediato para poder enfrentar lo que se avecina en las próximas semanas, una demanda mucho mayor de oxígeno, camas UCI, etc. Esperemos que esto pueda ser rápidamente. Así es, doctor Ugarte, como usted bien ha dicho, se avecina incluso una fuerte demanda, y nosotros nos hacemos las mismas preguntas, Pamela, que el doctor Ugarte. ¿Por qué ha habido un frenazo al incremento de camas UCI, a lo que se anunció que había? ¿Y por qué no se responde también, lo ha dicho el doctor Ugarte, y le agradecemos por eso, a la solicitud de oxígeno de alto flujo? Son estos aparatos que, digamos, oxigenan de manera más rápido en el área de hospitalización, y que evitan en porcentaje que los pacientes lleguen a la unidad de cuidados intensivos, que es el último nivel. Muchas gracias, doctor Ugarte, por su información, y extendemos sus preguntas a la actual ministra de Salud, que por cierto es la anterior ministra de Salud. ¡Vamos!